hola que tal familia suscriptores de jorge sucio colombia de la gracia nomás de 20.000 suscriptores pero de 100 suscribiendo la idea al vídeo y la campanita para que les notifique cada vez que suba un vídeo y que me comenten desde donde está bien también para que sigan aquí en la página de facebook hambre cero subsidio gustavo petro recibo subsidio colombia donde saben que este va a ser el nuevo reemplazo de familia nación e ingreso solidario como lo es hambre cero y renta ciudadana bueno en este caso entonces lo va a mostrar aquí que comenzaron los pagos de colombia mayor y jóvenes en acción ya saben que aquí en prosperidad social dicen que a partir de hoy comenzarían los pagos correspondientes el mes de enero y febrero el 23 a los beneficiarios de colombia mayor en las ciudades principales en bogotá comenzarían también las ciudades principales comienzan a partir de hoy y a partir de mañana viernes 17 los hará el resto del municipio entonces por eso aquí le colocado aquí el cronograma de pago por ejemplo de la alcaldía de acerma que aquí dice viernes pico y cédula 1 y 2 el lunes 3 y 4 4 y 5 el martes recordarles que algunos el lunes no no pagan porque es festivo por ejemplo este san bernando del viento dice aquí el 17 de marzo comienza con los dígitos 0 y 1 el 21 2 y 3 el 22 4 y 5 y así hasta el 27 de marzo que sería cualquier dígito hasta el 31 de marzo espero que se suscriban para estar pendientes a más vídeos de listados en mi canal y comenten aquí en chinú dice que el viernes 17 comenzaría con los dígitos los últimos dígitos del 0 y el 1 el martes 21 2 y 3 el miércoles 4 y 5 9 6 7 viernes 8 y 9 y desde el 1 hasta 31 viernes los pendientes entonces pueden ir consultando en la página de supergiros y así les tiene que salir cuando coloquen aquí se van a la página super giro ya llegó mi giro y les tiene que salir cuando ingresen todos los datos de si tu giro ya está disponible y esperando por ti así tiene que salir cuando ya saben que va a recibir el subsidio de economía mayor aquí colocan su cédula su número de cédula dan clic aquí clic aquí cuando le sale esto colocan si sale coche le dan verificar y aquí enviar y le tiene que salir de esta forma tu giro ya se encuentra disponible ya saben que también en ayudas colombia.co están saliendo los listados vayan verificando los listados de nuevos beneficiarios de colombia mayor aquí está aquí le dan clic y ahí le sale también los de jóvenes nación ya saben que también comienzan los pagos hoy por da y plata entonces para que estén pendientes también ahí y esperar entonces devolución del iva los nuevos listados de la renta ciudadana ya saben que viene la renta ciudadana la próxima semana a los listados a estar pendientes y muchas gracias espero que se suscriban a mi canal para estar más informado y estar atento a los demás listados y noticias de los subsidios de colombia aquí en jorge subsidios colombia un saludo